¡Vamos todos arriba! ¡Vamos todos arriba! ¡Vamos mi gente de Terraza! ¡Esta noche hemos planeado una comunidad grande! Y que el día de mañana nos veremos y nos disfrutemos. Para mirar a lo perfecto hay que ponerle virilidad. Cuatro gotas de rebeldía y mucha fuerza de voluntad. Doble pasión, amor y cariño. Dos y sexta resolución, un poquito de vicaría. Tiene mucho sentido del humor, pero para ser perfecto debería detener. Los ojos de Miquel, el reno de Lisboa. Los labios de Valdez y el cuerpo de Amorán. Los ojos de Miquel, el reno de Lisboa. Los labios de Valdez y el cuerpo de Amorán. ¡Vamos todos lados! ¡Vamos todos lados! Pero para ser el cuerpo debería de tener Los ojos de Piguet, el cuero de Lisbeth Los labios de Martín y el cuerpo de Amorán Los ojos de Piguet, el cuero de Lisbeth Los labios de Martín y el cuerpo de Amorán Los ojos de Piguet, el cuero de Lisbeth Los labios de Martín y el cuerpo de Amorán Los ojos de Piguet, el cuero de Lisbeth Los labios de Martín y el cuero de Lisbeth ¡Arriba! 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 Muchísimas gracias a todo nuestro público y sobre todo a estos llamados artistas ¡Arriba! 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 Gracias.